Música Nos encontramos con el brujo mayor de México que año con año realiza sus predicciones conforme avanza el año, los primeros días del año en este caso no fue la excepción, fue del 2016 y nos encontramos en este precioso recinto del Club de Periodistas donde ¿cuántos años llevas ya de realizar aquí estas predicciones? 20 años en el mismo lugar, en la misma dirección, en el mismo salón y cada día aumentando el número de visitantes periodistas que vienen aquí a su casa, es su casa realmente, ¿no? Sí, ahorita vamos a ir pasando imágenes de lo que fue esta conferencia de prensa yo tengo muchos años de experiencia con reporteros y pocas veces se congregan tantos medios con fines tan diversos como lo he venido viendo los años que me ha tocado venir aquí contigo a las predicciones de cada año Sí, efectivamente, vienen los políticos, la economía, la farándula los chismosos, los deportes y también prensa oficial y vienen algunos asesores extranjeros corresponsales entonces corre la noticia para todas partes del mundo y ahorita vamos a tener la noticia para Celaya Aprovechando que estamos con el Brujo Mayor de México estamos viviendo como comunidad, como municipio un momento muy interesante para Celaya por un lado la inversión extranjera este famoso boom de las automotrices por el otro lado, pues un crecimiento que yo no había visto en inversiones de hoteles, de turismo sí, como que Celaya empieza a brillar mucho ¿Quién le puede esperar a un municipio como Celaya? estamos en la Puerta de Oro del Bajío que le llamaban acaba de renovarse el ayuntamiento tiene dos meses, prácticamente están nuevos ¿Qué futuro le espera a Celaya en materia económica? vamos a sacar dos cartas estas cartas son ejemplares mira, por un lado me sale la rueda la rueda de la fortuna que vendría a ser este que está dando vueltas el nuevo la nueva alcaldía tiene que adaptarse a las condiciones que ya había para ir creando las propias suyas y aquí hay una carta muy buena que salió también que es un cuatro de oros envuelta por mariposas es decir, sí va a haber recursos la gente está contenta la gente quiere colaborar y creo que las intenciones de estos nuevos políticos es bueno es tratar de ayudar realmente al pueblo así que yo siento que es maravillosa en este momento vamos a ver cuántos vicios anteriores traían pero de momento siento que vienen bien entonces, en materia económica bien para Celaya bien para Celaya crece la industria crece el comercio es un lugar de paso es la entrada al bajío como tú dijiste vamos a tener muchísimos buenos resultados económicamente ahora, en materia política es importante saber porque hay mucha inquietud con la renovación del nuevo gobierno también pensábamos que se iban a renovar todas las áreas y sin embargo no han tenido que responder a intereses políticos a intereses de los partidos políticos a los intereses del gobernador del estado a los intereses de los amigos y de los parientes ¿cómo nos va a ir en materia política? en Celaya bueno, eso sí está más complicado porque como tú dices cada gente que entró al poder evidentemente que traía unos apoyos de alguien y de algo entonces ahora tiene que regresar el favor vamos a ver mira esta pues no es muy buena seis espadas o sea la distribución de ese poder para quedar bien nuevamente con todo lo que lo apoyaron todo lo que dijeron va a ser complicada aunque nos viene pues esta que es yo diría muy buena el ángel del juicio ¿no? es el santo juicio quiere decir que hay que hacer realmente una valoración y sin darle patadas al pesebre porque los que lo apoyaron los tienen que seguir apoyando encontrar un camino para que el pueblo esté muchísimo más tranquilo ¿no? y al último pues nos viene el la oferta del templo la carta número 12 que significa sacrificio evidentemente que tomar un liderazgo político es importante y complicado hay que valorar todo lo que está haciéndose lo que se hizo y entrar a un problema si hay sacrificio por parte de las autoridades porque entran seguramente como pasa en todas las acadías de México sin dinero no les dejan ni un primo les dejan una droga tremenda una deuda pública fuerte que hay que ir pagando y aparte hay que hacer nuevas obras entonces yo creo que este periodo de 6-8 meses va a ser simple y sencillamente dar mantenimiento a lo que ya hay y no construir otras nuevas otras cosas para que pueda equilibrarse económicamente y realmente pues devolver favores con favores hay algunos movimientos que se han generado de manera social por ejemplo en la administración que terminó quisieron echar a funcionar un sistema de prepago para el transporte público la gente se alzó la gente se opuso incluso uno de los líderes que era un buen líder lo metieron a la cárcel lo dejaron prácticamente con un pie en el pescuezo porque ahora si lo ven en la calle con más de 300 lo pueden acusar de pandillerismo o delincuencia ¿no? cuando ver a un trabajador ¿no? entonces no la pregunta es ¿estamos corriendo los riesgos de volver a caer en algún movimiento social que impida a los gobernantes tomar decisiones? vamos a avanzar porque el prepago se acaba de poner a funcionar a partir del primero de enero y bueno la autoridad obviamente los primeros dos días ya cantó que era exitosísimo pero todavía hay la duda y el desquemol que al regresar a clases y todo lo demás pudiera la gente si realmente levantarse en este en este asunto pues mira la primera carta es muy positiva la estrella la carta número 17 quiere decir que si es un buen plan que si con el tiempo una vez que ya se logra implantar y se lo van a acostumbrar van a sentirse muy bien y creo que va a traer buenas consecuencias económicamente al final de cuentas puede suceder un ahorro para con este prepago para la gente que paga y eso puede ayudar también al municipio y esta pues si siempre hay contrariedades ¿no? tenemos un ocho de espadas que significa que por ley por costumbre por maldición los partidos extraños o los que no ganaron siempre atacan cualquier iniciativa del partido que esté triunfando ¿no? o sea si va a haber problemas pero creo que va a ser beneficioso para para el pueblo ¿no? que es lo que es la comunidad la comunidad y precisamente en estos tirones y jalones en la integración del ayuntamiento en Celaya bueno pues es pluripartidista con una mayoría panista efectivamente pero está el PRI está el verde está en la alianza está el partido verde en este caso ¿habrá armonía en la toma de decisiones? o serán a base de discusiones sacarlos acuerdos yo creo que es una guerra total el caballo de espadas pelea y aunque esté bien hecho no te lo acepto porque si vas a triunfar pues vas a quedar bien yo no quiero que quedes bien entonces siempre va al pueblo el que recibe las cachetadas ¿no? de los partidos creo que va a haber una guerra tremenda fíjate salió el caballo de espadas y salió el rey de espadas eso va a ser una guerra terrible porque es natural que el partido reinante va a tratar de hacer cambios y nosotros por obligación por imagen por lo que tú quieras van a decir no eso está mal no lo aceptamos es encontrar al pueblo por la mamá aunque no se van todavía resultados tiene que seguir muy fuerte el partido reinante para que pueda hacer realmente lo que se debe de hacer ¿no? sin embargo por ejemplo ahorita el PAN está viviendo momentos difíciles en Celaya está desintegrado prácticamente el nuevo gobierno no ha podido hasta este momento que te interese en la entrevista poder nombrar un coordinador entre los regidores que son mayoría y que le corresponde al partido nombrarlo entonces esto nos habla de que al interior del PAN también están viviendo momentos muy difíciles y eso me permite a mí preguntarte a ti ¿cómo se van a dar las condiciones internas en el partido gobernante que es el partido de acción nacional? ok vamos a ver es muy interesante porque es un choque choque de opiniones y de acciones yo creo que se va a resolver con decisiones de más allá digamos reinante está el PAN pero bueno tendrá que hacer uso del PAN nacional digamos con los cambios que va a hacer el PAN nacional pedir apoyo pedir reservas y ayudarse en tal momento ¿no? y pues la reina de espadas sigue siendo sigue siendo complicado es decir creo que el pueblo selayense va a sufrir más de problemas de guerras de los partidos que están triunfantes o que están ahí que lo que se les puede beneficiar tendrán que mover muy bien la cuestión económica la cuestión del trabajo y muchas cosas para que sea aceptada por el pueblo ¿no? y arriesgarse muchas veces a decir esto lo vamos a hacer porque va a dar buenos resultados con el ataque de los otros equipos bueno va a llegar un momento que tiene que demostrar con hechos que lo que propone se hace ¿no? que es lo más difícil entonces pues tendrán que salir adelante pero sí siento que a través del PAN recordemos que el PAN sigue siendo un partido económicamente bien de gente poderosa yo creo que va a haber algún apoyo ahí importante económicamente para que se puedan desarrollar todo lo que están trabajando ¿no? el partido de acción nacional vamos a ir a un corte de nuestros patrocinadores y vamos a regresar para seguir platicando con el brujo vamos a cambiar un poco el sentido le vamos a preguntar a él acerca del gobernador del estado Miguel Márquez Márquez quien es uno de los probables candidatos que tiene el partido de acción nacional por cierto para buscar en el 2018 la presidencia de la república pero esto después de nuestros patrocinadores de la república 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 de la república